cuarzos de corte fino mis bros y tenemos cuarzos cuarzos de corte igual en obelisco pero con una forma más más reluciente y con los los bordes no filosos sino redondeaditos igual en en obelisco listos para pulseras collares y los más grandulones aquí de la family obeliscos grandes mccomics works ¡Gracias!